Amigos de Béisbol Sin Fronteras, ¿cómo están? Esta semana estamos de regreso en la zona norte para seguir con el recorrido que nos llevará a conocer todos los parques de nuestra Liga Mexicana de Béisbol. Hoy nos encontramos en la ciudad de Victoria de Durango, la capital del estado de Durango. Y a mi espalda, el estadio Francisco Villa. Así que acompáñenme, vamos juntos a conocer lo que tiene para ofrecer la casa de los generales de Durango. El rey de los deportes está de vuelta a Durango y el estadio Francisco Villa vive una fiesta con el regreso del béisbol con los generales de Durango. El inmueble que se encuentra ubicado en la esquina que forman las avenidas Zaguatova y Universidad fue inaugurado en 1972 y acaba de ser remodelado para recibir de nueva cuenta a la Liga Mexicana de Béisbol luego de una sequía beisbolera de 38 años. El cuartel general fue casa del equipo Alacranes de Durango de 1976 a 1979 y cuenta con pasto natural y capacidad para 5 mil espectadores que pueden elegir entre las secciones de bleachers, gradas, palcos oro y plata, butacas centrales y suites. Sin duda que los generales cayeron de pie en la ciudad de Durango con una afición de las mejores a las que nos hemos enfrentado en este viaje, ya que los llenos en el remozado parque son una constante y todos arropan de gran manera a su equipo desde que se canta el play ball y hasta el out 27, ya sea en las buenas que últimamente han sido más o en las malas. La entrada al parque se da a través de 5 accesos ubicados en la parte frontal del estadio y al penetrar sus garitas se llega inevitablemente a la zona del sabor y el olor con bocadillos que van desde hamburguesas, tortas, pizzas, hot dogs, gorditas, mariscos y las delicias árabes que ofrecen en el food truck de Kairos Kebabs. Al rebasar el perímetro del estadio Francisco Villa, la diversión está asegurada y no solo en el terreno de juego, ya que cuentan con una pantalla gigante y con el grupo de animación Las Adelitas que con su belleza, simpatía y gracia amenizan de gran forma las veladas en Durango. Y para la fiel afición no podía faltar el lugar para abastecer su pasión y ese sitio es la tienda oficial del club que no se ha dado abasto para satisfacer la enorme demanda de gorras, casacas y playeras. Así que si usted está de visita o vive en la tierra de los alacranes, si usted es de Durango, palabra de honor, en donde los hombres son hombres formales y sus mujeres puro corazón, lo invitamos a disfrutar de la fiesta del béisbol en el estadio Francisco Villa, porque el rey de los deportes está de vuelta a la cuna de Guadalupe Victoria y del Centauro del Norte. ¡Durango! 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 Con imágenes de Guillermo Zulbarán para Béisbol Sin Fronteras, Armando Esquivel.